De cara a su visita del próximo miércoles 26 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá su promesa de abastecer con agua de calidad y saludable a la comarca lagunera. Antes de finalizar la conferencia de prensa mañanera de este lunes, AMLO comentó que ese es uno de los principales objetivos de su visita a la laguna y que la reunión sobre el proyecto de agua será en la ciudad de Gómez Palacio Durango. Y queremos garantizar agua limpia, saludable, no contaminada. Entonces, yo hice un compromiso y lo voy a cumplir, de que van a tener agua en la laguna. Y estamos pensando financiar un proyecto para obtener agua de una presa, de la presa Francisco Zarco, y propietarios privados están comprometiéndose a aportar sus derechos de agua y se van a adquirir también derechos de agua para que la gente de la laguna tenga agua limpia, repito, saludable. López Obrador añadió que el agua en la comarca es mala, que está llena de arsénico y que es una de sus prioridades resolver este problema. Es que no se pueden tener filtros de arsénico en los pozos. Imagínense eso, no se puede limpiar el agua con estos filtros. O sea, se tiene que tener la garantía, es un derecho humano, a tener agua saludable. Y eso es lo que queremos garantizar. Y hay voluntad de todos. El presidente añadió que la contaminación del agua en la comarca lagunera se dio porque las cosas se hicieron muy mal y puso como ejemplo las concesiones que se otorgaron para fabricar cerveza en una región donde hay poca agua y la que se tiene está contaminada. Con información de Jorge Espejel, Artur Esparza. ¡Mega Noticias!